I don't want a light for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents London is the Christmas tree I just want... Ahora que estamos celebrando la graduación de los alumnos Y también que estamos celebrando la Navidad como familia de WP ¿Sabes qué? Yo te animo ahora a que tú puedas revisar en tu mente Cuáles son aquellas cosas maravillosas que te han pasado ¿Saben qué? Yo tengo una acá, mi hija aquí frente a mí Es un milagro de Dios, es una bendición para mí Un fuerte abrazo para ustedes en esta noche Que sigan, mi hija aquí frente a mí I don't want a light for Christmas There is just one thing I need Don't care about the presents Underneath the Christmas tree I don't need to hang my stockin There up on the fireplace Seven o'clock will make me happy With a toy on Christmas day I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas All I want for Christmas is you All I want for Christmas is you You Oh, I won't ask for much this Christmas I won't even wish for snow And I'm just gonna keep on waiting Underneath the mistletoe So I will make a list and send it To the novel for Sunday I won't even stay with you It was about you Muy agradecida con todos los que han participado en esta graduación Y en este lonche navideño Deseo que Dios les bendiga grandemente Que tengan una linda navidad y un próspero año nuevo Y nos estamos viendo muy pronto Un beso enorme, gracias L dallmos L� L Tada L 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 ¡Gracias!